Para saludar a la población de Huamanga, de Ayacucho, hemos visto algunos pasajes en estos últimos tiempos, quizás 10, 15 días, que comienzan a trabajar un tema de incomodidad, de tema revocatorio. ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Hay algún sector interesado, de alguna manera, hay algunos puntos débiles, vulnerables, que trata de ser aprovechados? Yo entiendo que el tema revocatorio es un tema democrático, un tema que la población ve, la disconformidad, pero ya cuando vemos intereses pegados al tema político, a este tema definitivamente ya deja cabo suelto, que comienzan a hacer algunas críticas. Si bien es cierto, los cabos sueltos que veíamos en algún momento era el tema de transporte, se está mejorando el transporte, si bien es cierto, siempre nos dicen a nosotros, contraten personal de Ayacucho, profesionales, que no hay por qué traen de Lima, y hemos tenido que traer de la ciudad de Lima para mejorar el transporte, un ingeniero en transporte, que conozca el tema, ¿no? Entonces, esa congestión, esa cultura de la gente, de estacionarse en medio, de pararse en medio, definitivamente trae caos a un transporte que ya colapsó, ¿no? Entonces, acá tenemos que seguir una cultura, una cultura vial para mejorar el transporte. Voy a pensar que, y de ahí se agarra, que nosotros nos comprometimos en hacer una obra de implementación vial para solucionar el tema de transporte. Llámese puente nuevo, vi evitamiento. Pero recién nosotros estamos empezando, tenemos años y medio y todavía nos queda, estamos en un 30, 35%, ¿no? Nosotros consideramos que esta vía la vamos a conectar, ¿no? Entonces, el cumplimiento de las promesas electorales. Se puede decir, entonces, que no está usted faltando a las promesas electorales, sino que eso se va a implementar. Se va a implementar. Nosotros ya estuviéramos trabajando este proyecto, la unión puente nuevo, vi evitamiento, hemos trabajado el perfil, hemos trabajado el expediente técnico. Pero, ¿qué sucede? Cuando lo presentamos a cultura, cultura dice, esto no va. No va, ¿por qué? Porque ahí está el puente de San Sebastián. Es un bonito puente. Entonces, para, tendríamos que hacer un óvalo y llevarnos unas cuatro o cinco casas por ahí. Pero, ¿qué planteamos nosotros? Elevarlo. Elevar un bypass que pase por encima del puente San Sebastián y que nos conecte a vía evitamiento. Y a este expediente se le vuelve, el expediente a la Ciudad de Lima lo han devuelto. Ahora está en el Ministerio de Agricultura para una nueva opinión. Nosotros elevamos, dijeron, no, hay una contaminación visual. No solo es que no tumbes el puente, sino ahora ya, cuando sacan la foto, también sale el puente, el bypass y sale el otro puente. Entonces, en realidad, eso dificulta el desarrollo, el desarrollo en el tema de transporte. Ese es el punto más vulnerable, se podría decir. ¿Qué otros temas pasa? El tema de transporte, que lo estamos mejorando. Si bien es cierto, la población exige más orden, paraderos, se ha considerado algunos paraderos, pero los transportistas se paran en medio de la pista para recoger a un usuario. O simplemente dejan su, en una zona rígida, dejan sus carros y se van, y se van a trabajar y vienen. Entonces, todas esas cosas van a ir parando, porque estamos adquiriendo una grúa que nos va a permitir poner ya mano dura. La autoridad está. A veces dicen, no, no hay autoridad. No, la autoridad no es gritar. La autoridad puede ser acá, implementando con una grúa, un tremendo espacio para llevarnos estas unidades, si están infringiendo la norma. Porque en realidad, casi toda la ciudad es zona rígida. De repente, sería mejor dar concesión, ¿no?, para que determinadas arterias, pero ahí donde realmente hay que poner rigidez en el tema, hay que hacerlas cumplir, porque de nada sirve que toda la ciudad sea rígida, pero que en realidad no se cumpla. Cuando hablamos de concesión, salta la noticia, lo va a concesionar, está trajinando, entonces lo ven mal, ¿no? Y que se puede trabajar algunas situaciones, ¿no? Siempre en coordinación. Ahora ya las concesiones tienen que llevarse en referéndum, ¿no?, para evitar algunas dificultades, ¿no? Entonces, definitivamente, nosotros hemos trabajado el perfil. Si bien es cierto, a nosotros nos deja un pasivo bien fuerte de cuatro, de una deuda como de cinco millones laudales, en laudos arbitrales, ¿no? Nos dejan 70 millones sin liquidar. Nos deja el año 2015 una disminución de los presupuestos en aproximadamente cuatro millones, ahora dos millones, de reducción de los presupuestos, definitivamente los amarran. Y todas las maquinarias malhoradas, ¿no? Entonces no nos dan un respiro en hacer algo, muy a pesar que hacemos las gestiones. Hemos trabajado el perfil del mercado Magdalena. El día de mañana ya debe estar en el sistema, en la OPI, aprobado, se ha trabajado duro, si bien es cierto, hubiéramos querido que salga en diciembre y ahora ya estuviéramos en otra etapa, pero lamentablemente la parte técnica se nos ha demorado. Los arquitectos hemos tenido que contratar especialistas en arquitectura para que evalúe. La OPI definitivamente está trabajando, puede trabajar puentes, veredas y algunas situaciones, pero ya con un proyecto de una envergadura considerable, tenemos contratar especialistas. Hemos contratado a los especialistas, mañana debemos dar la respuesta y debemos tenerlo. Ahí estamos considerando en un sótano para unos 120 euros. Eso quiere decir que podemos tener un mercado a la altura de una ciudad como la nuestra, la Magdalena, pero tenemos otros, 12 de abril, tenemos Nery García, y tenemos otros que en realidad no tienen nada de mercado, por lo menos como nosotros quisieramos. Eso tiene que ir cayendo por su propio peso. Si bien es cierto, a mí me dijeron, ¿por qué no empezaron por 12 de abril? Pero el 12 de abril son 1.200, el golpe social es fuerte. No, y hay problemas internos serios, ¿no? Hay problemas internos serios. En cambio, en el mercado que administramos en Magdalena, hay 140, 150 usuarios y como 300 ambulantes, que lo hace, turiza prácticamente este mercado. Nosotros estamos en un desnivel de un sótano, un semisótano, un primer piso, un segundo piso y un tercer piso. Esto hace que todos los usuarios ahí, definitivamente, se adecúen y tener un mercado, como dices, a la altura de los hipermercados, ¿no? Y trabajar la cultura, la costumbre. No es lo mismo que en estas construcciones nuevas, pongo mi costal y, bueno, definitivamente tenemos que entrar en ese orden. Bueno, a la vista de esto, definitivamente también estamos tomando una decisión política para entrar en Playa Grau. Playa Grau también es grande y definitivamente sus ventas, sus costos son... no le da al administrado al que vende una renta más alta, ¿no? Y si observamos, prácticamente hay que subir como un metro y medio, eso nos permite a nosotros hacer un semisótano y tener una playa aproximadamente unos 150 caros. Entonces, estos, las futuras construcciones de los mercados tienen que hacer con semisótano para playa de estacionamiento, si no, no va a mejorar. No vamos a tener las calles para que hemos construido doble vía para que en una vía esté ocupada. Y estamos hablando de proyectos que todavía van a tener una mediana maduración. Así es. El tema es que para hacer la preinversión, que es un perfil, cuando hablamos de 20 millones de soles, necesitamos 250.000 soles. Y 250.000 que ya no lo tenemos. Y un expediente técnico de 600.000. Entonces ya estamos hablando de 800.000. Entonces, cuando agarramos estos proyectos de envergadura, tenemos que tener esos fondos y no los tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el perfil y vemos cómo ir viendo el trabajo ya de un futuro expediente técnico. Estamos trabajando en vía de transporte, la pavimentación, muy urina, niño yucai, la entrada a Cosvincho y que llegue a la zona de la Marra. La Marra, ¿no? Pero eso antes lo trabajaba el gobierno de Reginera. Pero si no lo trabaja... La entrada a Vincho, la entrada a Zocos... Ya. Pero si no lo trabaja y los alcaldes de Quínoa, de Acosvincho y Tambío tienen la necesidad de acercamiento, entonces la municipalidad provincial tiene que involucrarse. Hemos trabajado el perfil ahí. No hay otra alternativa. Entonces, ahora ya hay el compromiso de Ministerio de Transporte, pregamos, expediente. Entonces, tenemos que trabajar en... Ahora tenemos otro tema. ¿No? Ahí a Huamanga tenía que ser la ciudad más limpia de todo el Perú. Y hay un proyecto ahí, a nivel nacional, que consideraba por lo menos unas ciudades más importantes. ¿En qué nivel estamos? Mire, nosotros estamos trabajando el tema del relleno sanitario con un proyecto, un préstamo del BID. Ocho municipalidades, Jaica, también como 16 municipalidades. Se está trabajando relleno sanitario. Nosotros hemos sido beneficiados, una gestión que empieza desde Ludeña, Martinelli y se consolida. Si bien es cierto, en ese entonces se han generado los expedientes técnicos, los perfiles. A esta altura, que ya pasaron 6, 8 años, estos han quedado desfasados. Y falta presupuesto, faltan 3 millones de soles. Eso es lo que nos tienen amarrados. ¿Para qué? Para que se licite, se entregue la licitación y se haga el relleno sanitario. Voy a empezar que trabajamos con las compactadoras con todas las dificultades que tenemos. ¿No? Pero yo me desplazo por la ciudad, el centro histórico, y encuentro que la ciudad ha mejorado en su niqueza. Y podemos decir que eso, esa consigna de Ayacucho, la más limpia de todo el país, o amanga o la más limpia de todo el país, no solo es posible, sino va a ser una realidad. Ahí trae aculación que tenemos que cambiar de cultura, de costumbre. No, la ciudad más limpia no es la que más limpia, sino la que menos se ensucia. Es la que menos se ensucia. Y para ensuciar menos, necesitamos necesariamente que se involucre la población. ¿No? Que cuando pase el carro recolector, definitivamente saquen su basura. Acá sacan su basura, se van, y entran los perros y... Entonces estamos trabajando también en el tema de los canes, estamos esterilizando, definitivamente no... Nadie se preocuparon en los últimos 10, 15 años a sanear los terrenos de la municipalidad. ¿Y qué sucede? Que los guardianes que cuidan, se la estaban tratando de agarrarse los terrenos. Entonces hemos empezado una cultura de sanear todos los terrenos y comprar un terreno. El día de mañana pasado vamos a comprar un terreno de 11 hectáreas, ¿no? En Jorihuelca, en Jorihuelca que nos va a permitir, que nos va a permitir definitivamente oxigenar estos pequeños espacios que tenemos, porque tenemos máquinas acá, máquinas allá, materiales en uno, en otro, y definitivamente no se puede controlar. Todas las maquinarias deben estar en un solo lugar, ahí deben estar los mecánicos, deben estar su maestranza. Ahora, las maquinarias las tenemos como en 5 lugares y necesitamos 5 guardianes. Definitivamente eso ocasiona cosas, ¿no? Claro, y hay otros temas, por ejemplo esto del cementerio, ¿no? Ha generado una buena opinión y en realidad un ciudadano común y corriente no ve a la beneficencia de su presidente, sino lo ve directamente a la autoridad de DIL. Y se quiere involucrar. Entendiendo que son OPD, EPSASA es una OPD, y cuando hay algún problema, el alcalde tiene la culpa, ¿no? ¿Qué hace el alcalde? Y tengo que involucrarme a solucionar los problemas de EPSASA, del CEDA. Hemos tenido una reunión técnica en Cabrapata, ¿por qué? Porque se está demorando, si bien es cierto, hemos salido en buenos términos con la empresa constructora, nos hemos constituido, el 95% de la obra de infraestructura está terminada, lo que falta es válvulas, accesorios, y definitivamente acabados, y que va alrededor... Eso va. Eso va. Eso yo, con el esfuerzo que le pongamos como Municipalidad Provincial de Guamanga, el alcalde, los regidores, la presión social del cono norte, yo considero que en noviembre y en diciembre debemos tener agua tratada a nivel de Cabrapata para el cono norte. Y el tema del cementerio, ¿eso es irreversible? El tema del cementerio, el cementerio actual, definitivamente tenemos para aproximadamente 1800 nichos más, o 2000. ¿Eso qué quieres decir? Por lo menos 5 años, 10 años. No, no, eso va a pasar año y medio. Año y medio, ya no tenemos el cementerio. Año y medio, y ya no tenemos. Y tenemos que irnos a un sitio que en realidad nadie quisiera irse, ¿no? Yo siempre dije cuando, después que sale la noticia del presidente involucrado en una situación de la compra de un terreno y que se dijo que era en Moyepata y está un poco más abajo, definitivamente analizando, está lejos. Está lejos. Los costos no los sé, hay terrenos caros también. Y además ahora ya tenemos un cementerio privado también. Ya. Y de repente vamos a alimentar esa. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Entonces, hemos tratado de hacer unas políticas, la sugerencia, porque es una OPD, tiene su presidente, tiene su directorio, tiene su gerente, y su parte administrativa, logística. Ellos trabajan, descentralizado, autónomo, ¿no? Pero en la presión social, la noticia hace que uno se acerque, ¿qué está pasando? ¿No? Ahí es que me entero que vivan a ser 1.200, 1.800, 1.600, 1.600, y que me va a permitir dos años máximo en la utilización y se cierra y se quedará posiblemente como un campo santo. nosotros tenemos otro terreno en Andamarca, ¿no? Y le estamos prestando especial interés para recuperarlo, porque los habían, los habían invadido. ¿Qué extensión tiene? Son cuatro hectáreas. Ahí tenemos por lo menos, por lo menos, tenemos 10 años, 12 años, y ahí, sí, el otro cementerio va a entrar a funcionar. Puede acercarse. Puede acercarse. La ciudad se acerca al cementerio y definitivamente eso va a permitir, va a permitir un flujo, un flujo más adecuado. Es cierto que es grande, ¿no? Estamos hablando de 10 hectáreas, no es pequeño, ¿no? Pero, la solución a más corto plazo, el tema del cementerio, el tema de nichos y de este Campo Santo va a ser Andamarca y que está más cerca de los otros privados que menciona, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer un alto, y vamos a seguir hablando sobre el tema, el terminal y muchas otras cosas más. Vamos a seguir conversando porque se habla de revocatoria. Esto quiere decir que es una institución que hay que respetarle y la voluntad ciudadana también. Quiere decir entonces que hay que evaluar como debe ser a nuestras autoridades, pero evaluarlas no con el hígado en la mano, sino sobre cosas mucho más concretas, ayudando y contribuyendo a que Huamanga sea realmente diferente. Vamos a seguir conversando con el alcalde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!